Los esperamos, es la bienvenida y va a estar genial, los esperamos, King of the Road 2018, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, de Mustang no tengo más que maravillosos recuerdos desde 1965 que tuve mi primer Mustang de carreras, que corré el primer Mustang, así es que ustedes se me gustan. Somos el mejor club, Ford Power, Mustang Club. Felicidades. ¿Cuál es el mejor club? Ford Power, siempre, forever. ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Bueno, entonces... ¿No se hace que empiezas? No, el del medio. ¿Aquí ya pasamos? Sí. Aquí, aquí. ¿Cuál es el mejor club de Mustang? ¡Fresuridos! ¡Fresuridos! Vamos, entre. ¡Fresuridos! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf!